Renuncia de derechos ni Dragon Ball ni Naruto me pertenecen, cada uno pertenece a sus respectivos autores Goku tiene una misión en el mundo de Naruto una vez nombrados todos los equipos conocieron a sus respectivos sensei excepto el equipo 7 quien aún se encontraba esperando en el salón de clases. Los 3 genin estaban en completo silencio, Naruto y Sasuke se sentaron adelante mientras Goku se encontraba mirando hacia la ventana y se sentía un poco extraño. Oye Kurama cuando discutía con el cuarto mejor dicho mi padre al parecer inconscientemente active otro doujutsu te diste cuenta? Si pero ni siquiera yo se que son esos ojos crees poder volver a activarlos si después de la academia vamos a probarlos y intentar sacarles todo su potencial, Creo que de alguna forma puedo combinar el poder de todos los doujutsu dijo Goku tal vez exclamo Kurama ve al exterior está a punto de llegar tu sensei dijo Kurama si pero está desde hace 2 horas en la azotea y este es un clon dijo Goku. Como siempre Goku intentando no destacar pensó Kakashi mirando a Goku. Llega tarde. Exclamaron Naruto y Sasuke. Bueno es que un gato negro se cruzó por mi camino y tuve que tomar el camino largo dijo Kakashi. No, mentira, tu eres un clon, el verdadero está en la azotea hace 2 horas leyendo el libro de Hiraiya, dijo Goku sorprendiendo a todos. Jeje, veo que me descubriste, dijo Kakashi sorprendido. HMPF, maldito cerebrito, pensó Naruto enojado 5, vaya, al menos es inteligente, me pregunto porque no mostró esa inteligencia antes, pero no le servirá de nada, después de todo Goku es un perdedor en habilidades ninja, pensó Sasuke 4 bien, los veo en la azotea en 2 minutos, dijo Kakashi desapareciendo en una nube de humo. Los genin salieron y se dirigieron a la azotea donde estaba Kakashi. Bien quiero que se presenten, díganme sus nombres, sus gustos, sus disgustos y sus sueños para el futuro empezando por ti Naruto, dijo Kakashi. Mi nombre es Naruto Uzumaki, me gusta comer ramen en Ichiraku y en serio me gusta el ramen, mis disgusta a cierto niño prodigio que se cree superior a mi, mirando a Goku, y esperar a los 3 minutos que pongan el ramen en el tazón, y mi sueño para el futuro es convertirme en el mejor Okage y superaré a mi padre y a cierto niño prodigio, mirando a Goku con enojo, dijo Naruto. Vaya, vaya, Naruto le tiene rencor a Goku por mostrar habilidades superiores a las de él, pero solo fue el Rasengan, esto tiene que parar antes de que las cosas acaben muy mal entre ellos, pensó Kakashi para luego señalar a Sasuke. Mi nombre es Sasuke Uchiha, mis gustos son entrenar con mi hermano y hablar con Naruto, mis disgustos son la gente débil, mirando a Goku, y la gente que habla mal de mi clan, mi sueño para el futuro es ser el Uchiha más poderoso y ser el líder de mi clan, dijo Sasuke 2 ahora tu, dijo Kakashi señalando a Goku mi nombre es Goku Uzumaki, mis gustos son comer ramen, entrenar y pelear con tipos muy fuertes, mis disgustos son los que se aprovechan de los débiles y mi sueño para el futuro es, bueno usted ya lo sabe, se lo dije ayer, dijo Goku serio sin expresiones. Naruto tiene un buen hermano menor, es un idiota en tenerle rencor, estoy seguro en que algún día será un gran shinobi, pensó Kakashi sonriendo un bien, los veré mañana en el campo de entrenamiento número 7 a las 6 de la mañana y les recomiendo que no desayunen, o vomitarán, dijo Kakashi desapareciendo en un nube de humo, dejando a el equipo 7 asustando excepto Goku que ya sabía cual era la prueba porque su padre le contó todo sobre Kakashi, Goku se levantó para irse a entrenar pero fue detenido por la voz de Sasuke y las risas de Naruto. Oye perdedor, no te entrometas en mi camino o te arrepentirás, dijo Sasuke con una sonrisa arrogante mientras Naruto reía, Goku al ver a Naruto burlarse de él se entristeció. Tranquilo Sasuke, no se meterá en nuestro camino por mucho tiempo ya que morirá en la primera misión y cuando muera bailaré en su tumba, dijo Naruto con la misma sonrisa que Sasuke 5 al escuchar esto Goku activó otra vez activó sus ojos azules con resplandor blanco y lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, Kurama sabiendo que no lo podía detener rápidamente analizó los ojos de Goku, al momento que Naruto se iba a disculpar Goku comenzó a emanar el mismo aura que en aquella ocasión cuando golpearon a Naruto, pero ahora bolas negras se posaban atrás de él. En la oficina del ocaje Minato estaba haciendo papeles ayudado por Kusina hasta que de repente sintió que el sello de energía que le puso a Goku por precaución se rompió preocupándose, Kusina notó la cara de Minato para luego verlo desaparecer en un rayo amarillo preocupándose, luego miró por la ventana y notó que había nupes negras y rayos, caían y notó la presión que provenía de la academia y notó que era la misma que emanaba Goku hace 6 años, cuando golpearon a Naruto y se preocupó demasiado a tal punto de ir corriendo en dirección a la academia. Minato al llegar vio a Goku con su aura que aún era blanca notando también las bolas negras, y a Naruto y Sasuke que estaban aterrados ya que no sabían lo que le estaba pasando a Goku. Goku calmate, tu hermano está bien, míralo. Gritó Minato siendo afectado por la presión pero no recibió respuesta de Goku ya que él estaba fuera de sus cabales, Naruto escuchó lo que dijo su padre y se dio cuenta la razón por la que Goku quedó en coma aquella vez. Goku seguía con los ojos llenos de lágrimas fuera de sus casillas no escuchaba nada. El aura de Goku se volvió amarilla la academia explotó en mil pedazos todos, salieron disparados hacia atrás pero él no salió disparado, se mantuvo flotando en el aire sorprendiendo a los presentes dos Kusina, llegó lo que antes fue la academia y vio a Goku con el aura dorada de aquella vez y unas esferas blancas brillantes atrás de él. Kusina con lágrimas en los ojos intentó hablarle Goku, por favor vuelve, mira, ahí está tu hermano, no le pasó nada. Gritó Kusina entre llantos no recibiendo respuesta alguna de Ryuto. Jejejeje hhhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. Dio Goku su último grito y se transformó en Super Saiyajin, abriendo un gran crater que se hacía cada vez más grande. Todos vieron la apariencia de Goku en shock, su cabello se hizo dorado dejaba en ridículo, oh al de Naruto y minato en color estaba parado de puntas y su mirada, que no era más de aquel niño bueno, sino que ahora su mirada estaba cargada de ira mientras lágrimas caían de sus ojos, la presión disminuyó por completo pero se sentía la cantidad de energía abismal que emanaba, Naruto vio a su hermano en shock y culpándose. Goku recuperó el control y comenzó a mirar su nueva apariencia, dándose cuenta que su cuerpo había cambiado sus músculos habían crecido considerablemente, una aura dorada lo rodeaba y su pelo de había hecho dora, Goku sintió que este no era momento de hablar y se fue volando dejando a todos en shock por ver que Goku podía volar. Goku. Gritó Kusina con lágrimas en los ojos para luego desmayarse. Sasuke se había desmayado cuando Goku comenzó a emanar su aura dorada, Minato preocupado por Goku intentó teletransportarse hacia el pero el sello que le puso desapareció por la cantidad de poder expulsada. Minato tomó a Kusina y Sasuke y llamó a ambos para que los lleven al hospital y busquen en los escombros si alguien quedó atrapado papa, esto, es, mi, culpa, dijo Naruto para luego comenzar a llorar. Tranquilo Naruto no fue tu culpa, quizás Goku comenzó a recordar aquella vez que los aldeanos te golpearon, dijo Minato entristeciendo a Naruto. Es, que, dijo Naruto para luego contándole lo que pasó y lo que le dijo haciendo enfadar a Minato. Luego hablaremos, dijo Minato un poco enfadado. En un bosque en los límites del país del fuego, Goku se encontraba meditando sentado encima de una roca pensando sobre la vida que llevó hasta el momento y lo que hará de ahora en adelante. Oye Kurama tu puedes darme una actitud más seria, si pero, porque pregunto Kurama sorprendido por la perición nota. Kurama sabe todo sobre Goku porque vio sus recuerdos es, que tengo planeado hacerme más serio para hacer que Naruto sepa que no está bien como se está comportando. Está bien Goku, pero tu nunca te había transformado de esa manera o me equivoco pregunto Kurama. Si yo nunca me había transformado respondió Goku su poder es abrumador en esa forma si de por si ya me superaba por mucho en poder esto ya es ridículo este muchacho no tiene límites. Pensó Kurama a muchacho también activaste otra vez ese doujutsu pero la verdad no es nada comparado con la transformación que acabas de obtener si, ahora que estamos lejos de la aldea y no siento ninguna presencia por aquí voy a tratar de controlar esa transformación y utilizar ese doujutsu al finalizar después de 2 horas Goku solo pudo mantener esa transformación por 30 minutos ese era su límite y sobre su doujutsu se lograron comprobar algunas de sus habilidades las cuales son, entrar en un modo chakra parecido al de Kurama. Vio que podía invocar esferas negras que Kurama le explicó su función y luego colocó energía del modo chakra del doujutsu a las esferas logrando sacar un espada que al final Goku dijo que prefería la espada que aprendió a hacer con Kamisama la cual constaba en concentrar ki en su mano y darle forma de espada además si quería de esa forma podría llegar a partir un planeta a la mitad expulsando el ki de golpe. Pero después, Kurama le dijo que al momento de liberar su ki, las budou damas se envolvían en una especie de luz blanca, Goku lo hizo sin pensarlo dos veces, decidió lanzar una a un árbol y lo que pasó lo dejó totalmente pasmado pues se envolvió en llamas blancas, Goku con su naturaleza Katon lo intentó controlar logrando lo se dio cuenta que este tenía el mismo efecto que las semillas de el ermitaño en curación si lo decidía pero al momento de usarlo para atacar era aún más peligroso que el amaterasu de su mangetio Sharingan, pues, al momento de usarlo por segunda vez, para ver que pasaba si lo usaba contra el amaterasu no dio méritos a lo que veía el fuego blanco consumió al amaterasu y en cuestión de segundos acabó con el bosque, ante esto Goku lo controló desapareciéndolo en un instante. Kurama estaba orgasmeado por tal despliegue de poder ni siquiera su creador el sabio de los seis caminos tenía ese poder y ese control que tenía Goku. Oye Kurama Goku creó un clon y Kurama dijo para que lo creas de repente su conciencia pasó al clon que pero que hiciste mocoso digamos que si llego a necesitar ayuda te tengo a ti un gran compañero pero sobre todo amigo dijo Goku. Kurama ya sabía cómo era Goku pero escucharlo diciendo eso lo conmovió su hinchuriki el que debería controlarlo por poder le estaba diciendo que era su compañero más que eso su amigo. Ante eso una lágrima traicionera resbaló por la mejilla del clon donde estaba Kurama. Goku solo vio esto y rápidamente lo abrazo y le dijo todo ese odio que llevas dentro tienes que dejarlo oír yo estoy aquí para ayudarte dijo Goku con una sonrisa al estilo que lo caracteriza. Kurama adentro del clon le dijo está bien Goku. Goku dejó el abrazo y le dijo prueba a ver si puedes usar tu poder le dijo Goku con una sonrisa ok dijo Kurama entrando en el modo chakra y de un momento a otro tomó su forma pero de chakra. Oye Kurama siempre pudiste hacer eso conmigo y nunca lo hiciste imagina las bromas que podemos hacer asustando a gente jajaja dijo Goku imaginando la gente cagada del miedo y a sus enemigos. Si luego Kurama hizo diez clones así comprobando que si podía usar todo su poder después de esto regreso a Goku. Nota. Si el clon es destruido Kurama regresa a Goku. Kurama que te parece si usamos tu transformación con el susano se vería genial y imponente dijo Goku. Kurama empezó a darle su chakra de Goku y tomó su forma después Goku activó su manjequio sharingan eterno diciendo susano esto era simplemente increíble ambos se veían imponentes el cuerpo de Kurama naranja dentro del susano de Goku que era de color rojo muy fuerte este aún era más rojo que el del mismo Itachi Uchiha. La creación de ambos empezó a formar lo que parecía una churi que en esta técnica la cree a los ocho años dijo Goku pero hay que combinarla con tu hijo Udama hazi combinándola. Después de terminar el entrenamiento Kurama le preguntó a Goku oye y que harás ahora que conocen parte de tu poder. Bueno volveré a la aldea por ahora y les diré que no recuerdo lo que pasó y no usaré mis habilidades solo usaré las habilidades shinobis dijo Goku. Pero tengo pensado irme de la aldea un tiempo para controlar mi poder y aumentarlo si es que se puede. Kurama solo dijo ok bien vamos dijo Goku con una sonrisa Goku tomó camino a la aldea volando.